Todos los 7 años, una potente voz, Camilo Zúñiga, es un niño que destaca por sus bellas declamaciones y que además lo han convertido en todo un éxito en redes sociales. Tiene un gran talento y de verdad es bonito verlo, así que disfrútenlo en la nota de Mónica Queirol. Adelante. Hola amigos, soy Camilo Zúñiga y quiero mostrarles mis poemas porque lo demás es el rector de abrigo. En esta ciudad indolente, con agua y aire contaminado, vivo pobre y despreciado. Tiene apenas 7 años, pero la fuerza de su voz nos demuestra que es todo un grande. ¡Fuerza mis hermanos! Hola Camilo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, les saludo desde Cerro de Pasco. Para la gente que no conoce Cerro de Pasco, ¿cómo es Cerro de Pasco? Me hace frío y por eso tengo mis chafitas, por eso le dicen que la tierra de machos no da mucho. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces. Te reclamo desde los 3 años, mi hija fue la buena madre madre. A ver, regálame un poquito, ¿te acuerdas? Madre, madre, tú te besas, pero yo te beso más. El enjambre de mis besos. ¡Papete! 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 Camilo viaja por el mundo de las redes sociales desde que decidió participar en un concurso virtual de talentos. Desde entonces, su video tiene más de 5.000 likes y ha sido compartido 10.978 veces, comprobando que Camilito sí tiene talento. Si de la muerte pudiera volver, volvería por ellos, volvería también por mis chakras. Yo siempre subo a mi Facebook videos de mis hijos. Ahora habíamos preparado ese video y aprovechamos el poema del señor Ciro Gálvez. Estábamos en el campo y le digo, estábamos en el campo y le digo, Camila, hay que grabar tu video y mandamos a un concurso de talentos. Y de pronto estaba en muchas redes. ¿Cómo les fue en ese concurso de talentos? ¿Cómo les fue en ese concurso de talentos? ¡Ah, campe! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bravo! Y me puse muy alegre. Comparte el amor por su tierra, por la música y la declamación, casi como herencia familiar. ¿Quién te enseñó a declamar? Mi mamá. Pero el que me enseñó mi primer poema fue mi hermano. Él también declama y él es mi maestro quien me enseñó. El claustro de un silencio. ¿Qué habló? Flor de fuego. Estoy muy orgullosa de mis hijos. Ellos aman lo que hacen, lo disfrutan. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les ha ganado. Y gracias a la poesía, desde pequeño, descubrió lo que es la libertad. Cuando declamo me siento como si estuviera más libre. A mí me gusta contar cuentos y cantar. Contigo, Perú, unida a la costa. Hoy, los sueños de Camilito son aún más grandes que su pequeño cuerpecito. Digo, Perú. Y gracias a su esfuerzo, ahora sabe que todo es posible. Un abrazo grande hasta Cerro de Pascua. Y la madre se sacó de boquita. ¡Ay, no está boquita! Dicen que las minas no contaminan. Que las fábricas y máquinas tampoco. Entonces, ¿quién nos está matando? ¿Quién inventó el virus para que muera tanta...